Ciudad de México, febrero de 19, el Universal, luego del sismo que se registró la madrugada de este lunes con epicentro en Oaxaca, la Dirección General de Protección Civil reportó saldo blanco en las entidades donde se percibió, sin reporte de afectaciones. Foto, el Universal en entrevista televisiva, el titular del organismo, Ricardo de la Cruz Musalem, indicó que esta es la réplica más fuerte que se registra luego del sismo del pasado viernes. El movimiento de este lunes tuvo un registro preliminar de magnitud 6 con epicentro en la zona de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El movimiento de este lunes se percibió en los estados del Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Morelos e incluso Tiapas, así como en la Ciudad de México. Personas fueron evacuadas tras la activación de la alerta sísmica. Foto, el Universal de la Cruz Musalem acotó que por el momento las instancias de infraestructura del gobierno federal como las Comisiones Federal de Electricidad, CFE, y Nacional del Agua, Conagua, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, no tienen reportes de afectaciones por el movimiento. Así se vivió evacuación en CDMX durante sismo magnitud 6 CI UDAD de México, el Universal. Un nuevo sismo se registró la madrugada de este lunes en la Ciudad de México. Los reportes preliminares señalan que el epicentro se registró en la zona de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, con intensidad de 6. En entrevista con Foro TV, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que por el momento no se tiene registro de daños en inmuebles. Cuerpos de auxilio comenzaron recorridos para atender cualquier posible eventualidad. Usuarios de las redes sociales compartieron sus vídeos sobre cómo vivieron el sismo, en esta nota, Movimiento Telúrico Sismo Epicentro Ajaca Ciudad de México Alerta Sísmica.